¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí en Kogama con Luli! ¡Hola! ¿Y qué vamos a hacer aquí Luli? Cuéntanos ¿Cómo me has pasado? ¿Cómo me lo has pasado? No, venga, 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 que es fácil ¿Lo cuentas tú? No, dilo tú, dilo Pues estamos en un mapa de rainbow de arcoiris precioso de la muerte Y lo que vamos a hacer, ¿vale? Aquí corres en plan como flash, ¿vale? O sea, coges la cosa esta que hay aquí amarilla y corres un montón Entonces lo que vamos a hacer, como sabemos que os mola un montón Vamos a hacer un cronómetro, bueno, no lo vamos a hacer porque el cronómetro se pone mal Lo va a poner Tina, pero bueno, vamos a tener 30 minutos, may mía ¿10 minutos te imaginas? Dios Un millón de 30 minutos Vamos a tener 10 minutos para ver quién llega más lejos Y la que llegue más lejos, pues le diré a la otra un tuit que poner Que no podrá borrar Precioso y asqueroso, como normalmente... El último que me dijiste es que haga gárgaras con pipí Para poder cantar bien Para poder cantar bien, sí, sí Todavía no he pensado nada tampoco Y... A ver, me las estoy dando de flipada O sea, me las estoy dando de flipada No, me prometo Estoy dando vueltas yo aquí de... ¡Uuuu! ¡Ay, cómo mola! Va ¿Te he preparado? Y pues no Pues eso, va a ser una carrerita Pero ponte primero una línea antes de darle al cronómetro Venga En plan... Vale, yo quiero el... Uf, no me gusta ningún color El azul para mí Tú ponte en el amarillo Ya que estaba colocada, tío Oye, no estamos en línea, ¿eh? Espérate Venga, prepara Le doy, ¿eh? Una Venga, una Dos Dos Y tres Y tres ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, ya no me haces esto! ¡Corre, directa! ¡Corre, directa! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! Llegó la banderita Llegó la banderita ¡No, yo voy lenta! ¡Yo voy lenta! ¿Por qué yo voy lenta? Banderita tercera Digo, segunda ¡Uuuu! ¡No! Ah, vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada ¡Uy, uy! ¿Habéis visto que ya veo genial? Ya puedo ver bien ¡No, tío, no me va a ganar! ¡Corre, corre! No, mierda Esto muere ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡He muerto, he muerto, he muerto! ¡No ha llegado la banderita! Pero está súper lejos Es que yo no sé cómo has llegado ¿Cómo has llegado? ¿Dónde? Estás lejos ¿Ah, no? ¡No, yo no llego! ¿En serio? ¡Oh, que voy a ganar! ¡Madre mía! Estoy súper emocionada Voy a ganar, tío La primera vez que gan... Mi primera vez ganando en Kogama ¡Que no puede ser! Te estoy dejando No te motives Te estoy dejando porque soy muy buena ¿Estoy yendo para atrás? Sí, estoy yendo para atrás, creo Tú ves para atrás, ves para atrás Tú no te rayes Sí, estaba yendo para atrás Soy una máquina Vale, a ver ¿Ves, Oli? Concéntrate ¡Ah! Espérate, ¿estoy yendo para atrás? ¿Estoy yendo para atrás? ¡Que me pase la cabeza! ¡Muere, muere, muere! ¿Para dónde? Espérate, que me lío ¿Para dónde? ¡Ay, que te gano, Tina! Que lo estás liando tú sola ¡No, que me estoy liando! ¡Ti, ti, 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 ti! Es que he pillado a la otra banderita Entonces me he matado Yo sigo avanzando, ¿eh? ¡No, tía! ¡Que iba ganando! ¡Ay, pero es tu culpa! ¿Te has equivocado tú? ¡What! Me ha sacado por encima del cilindro ese Vale ¡Ostras, que me caí! Ya voy, ya voy, chaval Ya voy, ya voy He pisado la bandera La he pisado, la he pisado La he pisado ¡No salta esto ahora! ¡No me fastidies! Que he llegado al principio ¡Tío, que me ha pasado en la cabeza! ¡What! Es que me he liado un montón, ¿eh? ¿Qué he pasado en la cabeza? ¡Aleja tu sueño de ser ganador! ¿Cómo la lias? Yo te digo Espérate, que ya voy, ya voy, ya voy ¡Ya voy, chavada! Si yo sigo avanzando aquí ¡Qué pin, qué pan! ¿Qué te pasa, Tina? Que he salido al infinito Y más allá Parecía yo bus la jefe No llego, tío ¿Cómo, cómo hago esto? Si es súper difícil ¿Hacia dónde es? Hacia allá Pues en recto Es que yo no me he equivocado Yo no sé cómo te equivocas tú Porque me lío por la izquierda Para la derecha No sé Me lío, me lío Venga, venga, venga ¡Uh, uh, uh! Vale, vale, ya estoy ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahora voy a perder, tío Voy a perder Y voy a tener que poner un tweet asqueroso De estos que me pone Luli Que no, pero que no lo sé todavía Ni siquiera lo he pensado ¿Cómo va el cronómetro? Tengo miedo, tengo miedo Siete minutos Es que me lío No sé para dónde A ver, para allá Para allá ¿Ves? Que me lío En recto, en recto Si es que no tiene más En recto no Porque ¡Uh, uh, uh, uh! Escúchame Hay una zona que no puedo pasar O sea, como consigas pasarla tú Yo no puedo O sea, llevo aquí Medio minuto No, medio minuto No, llevo más Banderita Corre ¿Cómo se llega? Ahí Banderita Corre ¡Ay, no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡More! ¡More! Que no se puede hacer esto Esto es imposible Era la K para morir, ¿no? A la K, sí, sí, sí Para allá Vamos, vamos Tinenka Tía, me quedo aquí pillada No puedo hacer nada, ¿eh? Super velocidad Super salto Super salto Super salto ¡Ah! Casi llego el último ¿Cómo? ¿Cómo llego allí? Es que no lo comprendo ¿Pero a dónde? ¿Que estás uno más valiente que yo? Yo que sé Lo estoy, tía Pero que no puedo hacer nada O sea, eres un robot Ahora mismo eres un robot Así ¡Eres un robot! ¡Eres un robot! ¡Lori! ¡Hola! ¡Eres un robot! ¿Qué te está pasando? Vale, vale He llegado, he llegado He llegado, he llegado He llegado, he llegado Vale, menos mal que he llegado He tocado ¿Tengo que te robar? No, no Sí, eres un robot ¿En serio? Eres un robotito Espera, espera, espera Lo arreglo Vale Ahora Pero he cerrado todo el juego Se me ha liado aquí Bueno, mientras tanto Yo te adelanto, ¿eh? No, no, no No vas a poder O sea, si me quedo yo enganchar En esa zona Te digo yo que no puedes Ostras ¡Qué complicado es esto! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Ostras, flipa! Es súper difícil No sé ni cómo he llegado Espérate, para Allá ¿Has llegado? Sí, pero no sé cómo Ostras, qué complicado, ¿no? Sí Vas al revés Ostras, es muy difícil esto, ¿eh? No puedo, tía ¡Casi, casi llego! Es súper difícil Y ahora La siguiente zona Es todavía más difícil, ¿eh? Buah, tío Es que Vamos a ver Si yo en el primer parkour Yo moría Esto es Esto es súper hardcore para mí Ostras, no puedo, tía Es muy difícil La siguiente zona Pero ¿por qué eres un robot? ¡No es quieto! ¿Qué está pasando? No lo sé ¿Se invaden? ¡Venga, va! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No! Corre, 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 corre ¿Pero te la has hecho esta parte chunga? Sí, sí, sí Pero estoy en la de adelante Que es todavía más chunga, tía ¡Ostras! Es que es súper complicado ¿Cómo caigo ahí? De adelante es todavía más chunga, tío ¿Pero cómo caigo ahí, chaval? Es que Vamos a ver Es que ni al que me ponga en perspectiva Creo que lo voy a conseguir, ¿eh? A ver Yo creo que no, que no puedo, ¿eh? Es muy difícil Esta es muy difícil Pero... El problema es como que vemos empate, ¿sabes? ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Cómo está pasando ahora? Vale, 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 vale ¿Has pasado? He pasado ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, ostras! Muero Muero, muero, muero ¡Uf! Es muy difícil, tía Llevo aquí medio año No se hace mal ¡Holi, Luli! ¡Tamos juntitas! Si quedamos empate, ¿qué pasa? Pues las dos ponemos tuit O nadie pone tuit Nadie pone tuit Yo creo que si quedamos empate ¡Uuuuuh! Tío, pero hacia dónde tengo que ir ¡Que me haga un lío! Te tienes que meter por la cosa esa Vale, a ver ¡Uf! ¿Has conseguido entrar? Súper complicado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Es que es muy difícil, tía Esto es imposible Corre, corre, corre ¡Que es al revés! ¡Corre arriba! ¿A mí sé qué máquina soy? ¡Ah! Yo no sé qué haces todo el rato Que vas al revés ¡Mira, que sí, que sí! ¡Que lo he hecho! ¿El pero el parkour? No, el pero no Que me quemo, que me quemo Me hago daño, me hago daño, me hago daño ¡Le he llegado! ¡Le he llegado! ¡No! ¡No he tocado la bandera! ¡No! Y ya no he tocado la banderita ¿Cómo has llegado tú antes que yo? No es justo Ah, soy una proasa Porque ya veo bien el Kogama Y ya estoy hecha una máquina Es muy difícil, ¿eh? Es súper difícil Vale, ya no Ya no estoy hecha de la máquina Muere, muere Muere ¡Dada, dadada, dadada, dadada! ¡Me lo voy a pasar! No, me lo voy a pasar Solo tengo que llegar a un punto más ¿Sabes? Para que pongas el tuit tú No, me lo voy a pasar yo Corre ¡Tiene el Kogama! Es que la parte de donde hasta donde he llegado Tiene como varas así ¡Ey, ya, ya lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Te vas a comer el tuit! No, no me voy a comer el tuit Sí, porque lo he pasado ¿Y cuánto tiempo queda? Queda bastante porque hemos hecho un corte Porque... Claro, claro Y vas a poner tiempo de estrapagar Porque eres un robot Porque eras un robot Entonces no valía ¡Muere, muere, muere! No voy a poner tuit No voy a poner tuit Porque me lo he hecho una vez Me lo he hecho una vez Y me ha faltado el canto honduro ¡Ah! Pero no lo has pillado Claro que te lo pones Sí, sí ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡No! Por un poquito ¡Muere! 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 Estoy ya en la siguiente zona O sea, sí ¡Oh, no, 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 no! Déjate, déjate de tonterías, ¿eh? ¿De tonterías de qué, guapa? ¡Uuuh! Sí Sí, 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 sí ¡Ostras! Corre, corre, corre Que tengo que llegar Que tengo que llegar La banderita ¡Sí! ¡No! La banderita, tío ¡Otra vez! La banderita ¡Ja, ja, ja! Por supuesto He llegado a la zona esa Donde se pone el círculo Que te da vueltas Pues sí, sí ¡Ah! Pero no has llegado No, tía Tengo que llegar, tengo que llegar He llegado dos veces Pero no he tocado la banderita Pero ya estoy más adelante que eso Que aunque llegues Estoy más lejos Pero da igual Ah, estoy más lejos ¡Qué mala perdedora eres, eh! Que no soy mala perdedora Voy a ganar No vas a ganar Si voy más adelantada Pero espérate Que te alcance, verás Vale, pero va a sonar la alarma, ¿no? Todavía no ¿Tú la has escuchado? No, porque la habrás quitado No Seguro que la has quitado No la he quitado, te lo prometo ¡Ah! Que me he caído Me he caído No la he quitado, te lo prometo, eh Vale, vale Quedan 30 segundos ¿30 segundos? Nah, no lo consigues Sí, sí Vira, vira En esta zona que no puedo avanzar Es que es súper complicado, eh Que no puedo avanzar esta zona Asquerosa Pero es que después de esa te queda otro punto Que también es súper difícil Espérate, que salga a la rapidez Venga, rapidez Aquí ¡Bueno, es súper difícil! No, 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 no Que va a sonar ¡Ay, Tina! ¡Ay, Tina, Tina! ¡Uh! No No va a sonar ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Oh! Una última vez Una última vez Una última vez Venga, va Una última Pero aún así te comes el tú, tú, eh Que yo estoy más adelante Sí, sí, sí Yo te la doy ¡Sí! ¡No, tío! Espérate, otra oportunidad Otra oportunidad, ¿vale? Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad La última, venga La última Esta me la hago Por mi madre Que me la hago No hagas esas cosas Pobrecita tu madre Ahora como no te salga ¿Qué? Pobrecita mi madre ¿Te ha salido? ¿No, verdad? Corre, corre Que llego, que llego, que llego ¡Sí! ¡Toma! Bueno, pero estoy más avanzada Espérate, espérate A ver si llego a todo Pero da igual Ya se ha pasado el tiempo Pero espérate Pero espérate A ver si llego, ¿vale? Vale, pero no cuenta ¿Eh? Vale ¡Woohoo! ¡Ciego! ¡Soy una máquina! Pero no cuenta Porque está fuera de tiempo Vale, vale Pero soy una máquina Dime que soy una máquina Eres una máquina Espera, Tina Voy a hablar con mi novio Oye, tengo Tengo aquí el pelo Un poco raro ¿Me ha visto que tengo aquí El pelo un poco raro? No, mira Sí, te falta quitarte un cubete Sí ¿No? Me tengo una regla Vale, a ver El tuit humillante Le toca a Tina Cielo Dime un tuit Que pueda poner Tina Que no pueda borrar ¿Vale? Que sea muy humillante Tampoco pasarse Pero que no pueda borrar Ni decir que ese tuit Lo ha puesto Porque ha perdido esto Me gusta la caca Casi tanto como el chocolate ¡Hostia! Lo pongo desde el móvil ¿Vale? Vale, vale, vale Para poder cerrar aquí el juego Si no se va a liar parda Vale ¿Estás nerviosa? Después lo pondré aquí en pantalla Yo también lo pondré en pantalla Me gusta la caca Tanto como el chocolate Chocolate Dime cuando lo tuitees Que voy a ir a Twitter Pongo ñam Ñam, sí, pon ñam Y una cara desonrojada Y la carita de... Vale Tuitear Vale, vamos a mirar en Twitter ¿Vale? Está por eso Y efectivamente Me gusta la caca Tanto como el chocolate Ñam Bueno chicos Aquí tenéis el tuit Ha perdido Y la verdad es que yo pensaba Que ibas a ganar Porque al principio Has empezado muy bien Sí, empezaba súper súper bien Pero... Pero luego Has dado toda la vuelta Por alguna razón Porque me iba para atrás Es que no lo entiendo Porque me iba para atrás Y yo me voy para atrás Y claro Cuando tocaba la banderita De la de atrás Pues se me guardaba Pobrecita Pobrecita Con lo bien que iba Tía Con lo bien que iba Pero la has liado La has liado Y cogamos así Era mi segunda vez Y esta vez Lo he hecho Perfecto Bueno yo me he conseguido Pero claro Te picas conmigo Te atreves a ya enfrentarte Y es lo que pasa Pero dice Te lo vas a poder pasar Te lo vas a poder pasar Te lo vas a poder pasar Pero me ha costado Fuera de tiempo Fuera de tiempo Pero han sido dos minutitos Nada más Pero son dos minutitos Y eran diez Oye, en el Flecky También tengo algo raro, ¿no? El Flecky No, lo llevas bien El Flecky Está raro, está raro Tengo como un corte En plan así Avocado Ya te lo arreglaré Cuando vaya ahí Te lo arreglaré un poquito Te hago la cabeza Como la mía En plan más pequeñita ¿Sabes? Vale Pues nada Venga, venga Venga Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos Con Tina en Kogama Le tenéis que dar muchísimos likes A ambos vídeos, ¿vale? Que ya sabréis Exacto Que ya sabréis Que lo habremos subido las dos Cada una desde su perspectiva Así las partes En las que Tina se ha quedado enganchada Que yo he seguido avanzando Podéis ver mi parte Y al revés Pues lo ¿Qué es este señor? Ah, qué susto Es como un pingüino Mira las manitas A ver Sí, es una mezcla rara Pingüino-robot Y pues nada Espero que le hayáis Muchísimo amor Y pues seguramente Traigamos más Kogama juntas Porque Tina tiene Un ordenador nuevo Tiene una pantalla Y ya se le ve Decentemente para poder traerlo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora 활동a! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!